Este lunes 25 de noviembre se celebra el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Feministas y personas de diferentes organizaciones, junto a familiares de presos políticos, denunciaron los tipos de violencia y reclamaron políticas para su erradicación en nuestro país. Sabemos que tenemos 59 femicidios. De estos 59 femicidios hay 60 niños huérfanos donde el Estado no está cumpliendo con la obligación, lo que le corresponde. Más que todo hay una gran desconfianza sobre el cierre de las comisarías que tienen. Desde ese decreto presidencial, que favorecía a los machos, tanto al presidente como otros, dejaron en descuidado a la vida de las mujeres. Algunas madres de mujeres asesinadas contaron parte de lo que han vivido por dicha tragedia. Para mí ese vacío no me lo llena nada, ni nadie me va a llenar ese vacío. Pero sí, a mí me, el hombre me mató a mi hija, pues, el yerno, y después se ahorró él. La policía, ni ninguna, pues, de parte de toda la justicia lo ha apoyado. Yo me siento como que no lo toman en cuenta, ni tanto a nosotros las madres, peor a los niños. Mi hija puso la denuncia por muchas veces y nunca le hicieron caso porque decían que no podían hacer nada porque no llevaba lesiones, porque no iba herida. Al final de cuentas me la mataron, me le pegaron 46 puñaladas. Fue una de las que me la mató la exsuegra, supuestamente, pero yo sé que no fue la exsuegra. Fue una que mataron en Jayalía. Me le sacaron los ojos, me le arrancaron las manos. Y el gobierno no hizo nada porque él anda afuera, él anda en las calles. Todavía, cuando condenaron a la mamá, se echó la culpa para que no agarraran al hombre. Y todavía, dice ella, el abogado, ¿quién va a ver? ¿Quién va a comer? ¿Quién dice? Su nieta, ¿cómo no la va a poder ver? Dice, porque va a estar en la cárcel. Y le digo yo, mis tres nietos no la van a poder ver nunca porque ella está en el cementerio. Al final, feministas e integrantes de diferentes sectores realizaron un piquete en las afueras del movimiento La Corriente, en donde hubo fuerte presencia de policías. ¡Libertad! ¡Viva nos queremos! ¡Democracia! ¡Viva nos queremos! Para Noticias 12, Castalia Zapata.